Voy a luchar y no me detendré Voy a pelear, sé que conquistaré No voy a oír y me mantendré Porque yo sé que Dios sigue siendo fiel Listo, vamos, de una Hoy me levanté con un propósito y destino No pienso claudicar, seguiré firme en mi camino No puedo desmayar, son muchos los que me siguen Tengo que perseverar aunque vengan días grises Sé que la incertidumbre a veces me agobia Y recuerdos del pasado llegan a mi memoria Tratando de decirme que soy un fracaso He cometido mil errores Cada vez que dad un paso Quisiera ignorarlo, me siento perplejo Y más me desanimo cuando me veo al espejo Entiendo que soy débil, que soy un ser creado Que estoy lleno de defectos como todo ser humano Que también se desanima y a veces baja la guardia En medio de los problemas y de las circunstancias Pero a pesar de todo no voy a tirar la toalla Seguiré luchando por un mejor mañana Voy a pelear y no me detendré Voy a luchar, sé que conquistaré No, no voy a huir, aquí me mantendré Porque yo sé que Dios sigue siendo fiel He pasado muchas cosas y he tenido que sufrir Mucha gente me ha fallado pero tengo que seguir Y es que entiendo que esto es un proceso y por eso aprendí a perdonar Aunque fuera mi tropiezo Y lo que no me ha matado me ha hecho más fuerte Pero no viene de mí, te diré quién es la fuente El que me levanta y el que me sostiene El que me da la fuerza cuando la prueba viene El que me prometió que nunca me dejaría Como lo dijo en Josué, los salmos de Isaías Y sobre estas promesas de la cintura me agarro Para salir triunfante cuando llegue el día malo Y por nada de este mundo voy a retirarme Dios llama valientes, Él no llama cobardes No quiero que te alarme, solo que hagas conciencia Y sigue luchando hasta alcanzar tu recompensa Voy a pelear y no me detendré Voy a luchar, sé que conquistaré No, no voy a huir, aquí me mantendré Porque yo sé que Dios sigue siendo fiel Tienes que seguir cuando vengan los problemas Y seguir nadando aunque suba la marea Tienes que permanecer cuando la prueba venga Y volverte a levantar si has caído en la arena Quiero que me escuches y tenes lo presente Tú no eres del montón, Dios te hizo diferente Tienes que creerlo, vivirlo y caminarlo Sin dar un paso atrás hasta que lo hayas logrado Vamos, pelea, que esto sí vale la pena Agarrado del Señor, vas a renovar tus fuerzas Y no hay nada que pueda pararte o destruirte Solo sigue, avanza, que tu paso sea firme Teniendo la certeza que Dios será tu ayuda Rechaza la tristeza, el desánimo y la duda No mires para atrás, ni para coger impulso La mirada siempre frente y que no cambie tu rumbo Voy a pelear y no me detendré Voy a luchar, sé que conquistaré No, no voy a huir, aquí me mantendré Porque yo sé que Dios sigue siendo fiel Yeah, champulido Y para atrás, ni para coger impulso, socio Meticiones Cairo Records